El homenaje a San Vicente Ferrer y la integración de los jóvenes con discapacidad son las temáticas premiadas este año en los galardones que entrega el periódico Dios de Sano Paraula a los mejores ninots con valores. La falla telefónica Rivera Convento Santa Clara ha recibido el premio por el ninot que representa al patrón de la Comunidad Valenciana, obra del artista fallero Javier Álvarez Salas Salinas. Un premio que no esperábamos, nos pido así de sorpresa, muy orgulloso porque la verdad que todo lo que sean premios siempre son bien recibidos porque un poquito reconoce también la labor de este caso de nuestro artista y la labor de toda una comisión y la verdad que claro luego lo pisa fríamente y pues sí que es verdad que nuestra figura representando en este caso a San Vicente pues reúne esos valores que en este caso Paraula estaba buscando. El premio infantil lo ha recibido la falla ceramista Ross José María Mortes Lerma, obra del artista Pedro Rodríguez. La escena representa a tres jóvenes, dos de ellos en silla de ruedas, en una discoteca, bajo el lema integración. Pues bueno, yo no sabía que íbamos a ganar este premio, pero me lo dijeron y me puse muy alegre. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, entregó los premios a los representantes de las comisiones falleras en el Palacio Arzobispal, un acto en el que el purpurado elogió humanidad de las fiestas falleras que con la crítica ayudan a corregir y a ver las cosas con sentido del humor. El Semanario del Arzobispado de Valencia, Paraula, entrega cada año este galardón a los ninots que mejor transmiten valores humanos como la familia, el respeto, la humildad, la generosidad, la bondad o la religión.